Estamos en un momento en el que no se puede celebrar la democracia y los derechos humanos en plenitud. Creo que estamos viviendo algo que no ha sucedido nunca, en el retroceso que estamos viviendo en derechos humanos. Nunca en estos 33 años se han vulnerado tantos derechos que ya considerábamos conquistados. Entonces creo que no hay nada que festejar. Realmente creo que tenemos que tomar conciencia que la lucha se da todos los días, que las urnas sirven también para legitimar procesos históricos y que si bien tenemos hoy un gobierno democrático elegido a través del voto popular, hay cuestiones en cuanto a derechos que realmente son puramente simbólicas porque no se están ni respetando ni defendiendo y se va en contra de los derechos del pueblo y de los trabajadores en general.